Con el gusto de siempre los saludo mis queridos mexicanos por España, ya estamos aquí para traerles fe, esperanza y sobre todo encaminar a las personas desmotivadas. Esta es mi cápsula de Psicología Positiva, soy Annabelle Merzola y te cuento que en el Congreso, en el Cuarto Congreso de Psicología Positiva realizado en 2015, Martin Seligman expone sus hallazgos sobre cómo desarrollar esperanza en las personas y esta información es demasiado valiosa para ti y para todas aquellas personas que son psicólogos, que son profesionales, que brindan coaching, como líder con personal a cargo o como padre de familia, seguro te interesa. Todas las personas pasamos por momentos difíciles, perdemos esperanza y nos desmotivamos, pero hoy nos apoyaremos en la ciencia para brindar esperanza a las personas en estos momentos. Aquí viene lo más valioso y lo que propone Martin Seligman basado en las investigaciones más recientes de Psicología Positiva. Es una pérdida de tiempo lidiar con los pensamientos catastróficos de las personas. Esto quiere decir que aporta muy poco la forma errada en que muchas personas intentan dar esperanza y motivar a las personas diciéndoles, no pienses así, eso que dices no tiene fundamento porque eso no va a ocurrir, nadie piensa así como dices. Entonces, en forma general, esto intenta quitar valor al sentimiento o al pensamiento de la persona, por lo cual se vuelve difícil que lo que escucha sea considerado, cuidando si no se vuelve una falta de empatía. Aquí vamos con el antídoto. Aunque hay toda una explicación neuronal de por qué lo anterior es una pérdida de tiempo, vamos a ir al punto. La conclusión práctica es, es más efectivo brindar expectativas de control. Aquí hay algunos ejemplos de lo que significa. Recuerda que tú en ocasiones anteriores has logrado salir de esto. Yo lo que sé es que si tú siempre has podido, has logrado salir adelante, por más confundido que has estado, seguro que lo lograrás. Yo creo que es posible que puedas, porque al hacer esto podrías lograr aquello. Entonces, nota la gran diferencia entre lidiar con el pensamiento catastrófico de las personas versus con crearle expectativas de control y posibilidad de maestría. Así que el ejercicio práctico consiste en, ante una circunstancia difícil donde las personas no muestran esperanza, por ejemplo, cuando los resultados vienen decayendo, identificar, punto número uno, los errores en el discurso, que pueden sonar como tranquilos, como todo va a estar bien. Reemplazarlos por expectativas de control, con historias pasadas de cómo es que han podido superar con estos pasos pequeños, ha sido posible para lograr todo lo grande que son ahora. ¿Qué te parece? Si deseas más ideas maravillosas para transformar vidas y grupos, pues hay que saber que tú puedes buscarme en la cuenta arroba navelmx en Instagram. Es muy fácil y hoy es una nueva oportunidad. Te llevaremos a otro nivel de disciplina personal, logro y éxito. Y no te olvides de compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Toño, regreso contigo a Cabina. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!